Un panda gigante dio luz a gemelos el lunes en la ciudad de Chengdu, capital de la provincia china de Sichuan, los primeros gemelos este año en cualquier parte del mundo. Yali entregó el primer cachorro a las 5.52 am y la segunda a 10 minutos más tarde, en Chengdu, base de investigación de crianza de pandas gigantes al suroeste del país. Los cachorros pesan 144 gramos y 113 gramos. La madre comenzó a mostrar una reducción del apetito el 22 de mayo y le vinieron días agitados antes de exhibir un comportamiento prenatal este domingo. La madre Yali es la primera vez que da luz. Los gemelos tienen el cuerpo saludable. La apariencia física, los signos de los hijos son relativamente saludables. Yali nació junto con su hermana gemela Wendy en julio de 2009. Ella también tiene una hermana y un hermano menores. Con información de la oficina en Sichuan, China, Noticias Xinhua.